Seguimos con buenas noticias, las marcas internacionales continúan llegando al país. Esta vez la reconocida franquicia Carters aperturó su primera tienda en Guayaquil y está ubicada en Río Centro El Dorado. Nuestra reportera Andrea Camacho asistió a la inauguración y nos cuenta los detalles. En la planta alta del Centro Comercial El Dorado es donde se encuentra la nueva tienda de Carters, un amplio local que cuenta con 120 metros cuadrados de construcción y en donde hay una gran variedad de prendas infantiles. Aquí ustedes pueden encontrar opciones de ropa para bebé desde recién nacidos hasta la edad de 5 años. Como ustedes pueden ver hay dos secciones, la de niñas y niños, y tenemos un segmento especial que se llama Baby Neutral, que es opciones para cuando ustedes no conocen el sexo del bebé. Es súper fácil encontrar lo que están buscando, además que tienen al personal capacitado que los puede orientar y guiar en ese proceso de ser nuevos papás o de ser ese familiar que está buscando un regalo especial para su niña. Una de las particularidades de Carters es su gran variedad de prendas y la calidad de sus productos, lo que la ha convertido en una de las marcas favoritas a nivel mundial. Tienen prendas como para el día a día, para el uso en casa y también prendas para vestir. Las prendas son muy cómodas, es una de las bondades de la marca. Está pensada y diseñada para que los niños tengan la facilidad para jugar. Las telas son de alta calidad, que tienen alta durabilidad. Entonces, incluso es una marca que se pasa de generación en generación. Uno de los beneficios con esta apertura es que en la tienda estarán disponibles las últimas tendencias. Esa es una de las ventajas de ser franquiciados de la marca, es que nosotros lanzamos las colecciones al mismo tiempo que Estados Unidos. Ustedes actualmente, no sé si pueden verlo aquí en la parte de atrás, tenemos nuestra colección de Halloween. Es la misma colección que está al momento en Estados Unidos y de hecho ya tenemos nuestra colección de Navidad. Con la apertura de la tienda se generaron 20 plazas de empleo directo, pero la marca para el 2023 tiene un plan de expansión en Ecuador con el que abrirán más locales y más puestos de trabajo. Su siguiente apertura será en Guayaquil, en el centro comercial Río Centro Los Ceibos.